Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el joven competidor alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher va a hacer su debut en Fórmula 1 precisamente en el circuito normal de Nürburgring que va a estar como la sede oficial del nuevo gran premio de Eiffel y bueno como sabemos el piloto de la escuela de escudería Ferrari va a ser los libres con el equipo Alfa Romeo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno y llegó el momento más esperado por muchos fanáticos bueno y atrás se quedaron las carreras soporte o los show events con las máquinas de antaño que pilotó su papá y bueno finalmente Mick Schumacher va a hacer su debut oficial en el gran premio de Fórmula 1 precisamente en precisamente la primera versión del nuevo del nuevo evento gran premio de Eiffel junto a la escudería Alfa Romeo bueno bueno Schumacher quien actualmente es el líder de la categoría Fórmula 2 va a disfrutar de una sesión libre de entrenamientos libre durante la próxima versión del gran premio de Eiffel que como sabemos tendrá como la sede oficial el trazado normal alemán de Nürburgring y bueno como sabemos el joven corredor germano se va a subir al automóvil de Antonio Giovinazzi y bueno y esto fue lo que declaró el mismísimo Schumacher estoy encantado de tener esta oportunidad de los entrenamientos libres el hecho que fuera mi primera participación en un fin de semana Fórmula 1 tenga lugar frente a afición local en Nürburgring hace que este momento sea más especial me gusta me gustaría agradecer alfa Romeo y a la Ferrari Driver Academy por darme la oportunidad de probar de nuevo un Fórmula 1 un año y medio después de nuestra prueba en Bahrein durante los próximos 10 días me prepararé bien para poder hacer el mejor trabajo posible para el equipo y obtener algunos datos valiosos para el fin de semana bueno y también tuvo palabras el jefe de equipo del conjunto Italo Suizo Alfa Romeo Frederick Basiur no hay duda de que Mick es uno de los grandes talentos que llegan desde las fórmulas de promoción y sus resultados recientes lo han demostrado obviamente es rápido pero también es consciente y maduro y detrás del volante todos los sellos distintivos de un campeón de ciernes nos impresionó con su enfoque y ética de trabajo en las ocasiones en las que estuvo con nosotros el año pasado y estamos deseando volver a trabajar con el Nürburgring bueno y ya es candidato un asiento para la temporada 2021 Fórmula 1 bueno, aunque Basiur aseguró no tener prisa para anunciar su alineación de competidores para el 2021 el nombre de Mick Schumacher suena con fuerza como competidor titular siendo ahora un debate de si el lugar más adecuado para el piloto de la Ferrari Drivers Academy es el conjunto norteamericano Haas o el conjunto Italo Suizo Alfa Romeo bueno al tiempo de que los otros competidores de la FDA también están empujando con fuerza el de Alfa Romeo afirmó que va a esperar la decisión del finlandés Kimi Reikkonen que esta podría ser su, esta presente temporada 2020 podría ser yo creo que ya estaría confirmado de que este 2020 será su última temporada de la Fórmula 1 mientras que el competidor italiano Antonio Giovinazzi está altamente cuestionado después de un rendimiento por debajo de lo esperado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao